Música Quemando esa hierbita mala Con unos tragos de mas y estas ganas Que me traicionan salir a buscarla Si no llamarla A estas horas no suena tan mal Te robaste mi calma mami Te juro que tu eres mi calma Tu me besas es cuando quiero en mi arma Me dan mis alas Luego las quitas me traes de bajón Y es que cada día que pasas te ponen mas buena Me vale verga que tu seas ajena Pa' los problemas hay mas cabrón que el que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se quema Vale la pena Mientras tanto mami hazme el amor Si, ya te compré sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aun así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Ya doble pene Cristian Nadal Cada que te atreves lo hacemos mas rico Eso que me da Mami me hizo un adicto El otro día en el antro Te miré bailando Brilló más que los diamantes que me cargo Las otras te miran Les gana la envidia Quisieran ser tu no quisieran tu vida Por ser como eres mas nadie te olvido Es estilo fino y cuerpo que aniquilo Y es que cada dia que pasa te pones mas bueno Me vale verga que tu seas ajena pa' los problemas Soy mas cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se temo Valga la pena Mientras tanto no me haz mal amor Si Te compré sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aun así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Si Te compré sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aun así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No hay pasión 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, te compré sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas No te engañes Si me extrañas en tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Y así suena La WP Cristian Nadal Cada vez que te atreves Lo hacemos más rico Eso que me da mami Me hizo un adicto El otro día en el antro Te miré bailando Brillamos que los diamantes Que me encargo Y las otras te miran Les gana la envidia Quisieran ser tú No quisieran tu vida Por ser como eres Más nadie te olvidó Es estilo fino Y cuerpo que aniquilo Y es que cada día Y es que cada día que pasa Te pones más buena Me vale verga Que tú seas ajena Pa' los problemas Soy más cabrón Que al que traes de cabrón No me importa Si esta calentura es pasajera Si en el infierno Mi alma se temo Valga la pena Mientras bajo No me haz mal amor Sí Ya te compré sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aun así te hago venir Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención Sí Te compré sol vestidos Pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes Y aun así te hago venir Ya no digas Que lo amas No te engañes Si me extrañas En tu vida No hay pasión Aunque tenga la intención No te engañe ¡Suscríbete al canal! 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 Quisieran ser tú, no quisieran tu vida, por ser como eres más nadie te olvidó Este estilo pino y cuerpo que aniquiló Y es que cada día que pasa te pones más bueno Me vale verga que tú seas ajena pa' los problemas Soy más cabrón que al que traes de cabrón No me importa si esta calentura es pasajera Si en el infierno mi alma se temo, valga la pena Mientras tanto no me hace mal amor Si, te compré sol vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Si, te compré sol vestidos pero yo te desvestí Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir Ya no digas que lo amas, no te engañes Si me extrañas en tu vida no hay pasión Aunque tenga la intención Ya no digas que lo amas, no te engañes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!